Música ¿Quién va a arrancar? Va a arrancar 3 brigadas va a arrancar activan la prohibida la barrage los zodiac, esa ya está prohibida mijo hashtag el checo es mi cuñado hashtag ctm furro nieves de limón, saluditos me preguntaba al nieves de limón que que horas van a hacer los duelos listo para los perros duelazos ctm nieves de limón ahí también saludos para el nieves de limón ahí está el combo zodiac ya le estamos despidiendo el combo zodiac después de eso que va a pasar con los trip brigada con que se van a complementar bajas una rata y eso es exactamente lo que saludos al boca suave de parte de Luis Antonio Tubac daniel valadez saluditos al daniel valadez que anda chambeando ctmc gums que x está ahí dice que la barra es a 4 llega la palucita con con tres materiales va a clavar efectos uno dos tres tres del nerval dos de dos del hitler y uno de la dice que ahora lo van a combinar con los melfi los de estos sí tal vez con las pollitas con las pollitas con los melfis y puro con más handtraps puede ser puede ser setea una y se de turno ahí tenemos al niño que está llevando los puntos de vida ahí al fondo me preguntan que si es torneo con la lista anterior jorge enrique alvarez ojo mijo la lista todavía no es efectiva hasta el primero de octubre así que todavía se puede jugar todavía se puede jugar activan magia magica meltdown y le contestan con una ash va a setear uno va a setear dos y le va a dar turno imponente esa esa poderosa apalusa uy luego le va a activar la revuelta le va a activar la revuelta le va a hacer cuatro y remuévemelo vamos a ver cuál de las tres remueve va a activar efecto uno del men dos tres dos de la ferry tres de la del Nerval Nerval va a añadir no se rinde se rindió que fácil ese ese chadol se mueve bien rico rapidísimo tres minutos no aguantó no aguantó la presión del Tribriguey Tribriguey haciendo las chambas ya comenzaron las chambas no todavía no saludos palcompa mapache de marco sánchez ctm checo noel martínez ay ya es que la pisa y cuida mira ctm checo también el latín morriso en el hombre de Maldolce Daniel Valadez entre Tribrigada o Maldolce que me recomiendan jugar ya me mataron a los prankits eh Tribrigada mi hijo va a ser más consistente más efectivo y el Maldolce ganando el torneo de los dos sergi crist saludos desde guatemala desde guatemala saludos y ctm tribichamba cisa morales tres efectos en mi turno y tres en el tuyo y a por muestra tres efectos en mi turno muy precoz el jugador Tribrigada no estuvo rotísimo eh la verdad el jugador Tribrigada le clavó bien el combo esa palusa con tres contadores fue demasiado eh no se quiso no quiso gastarse los recursos del jugador yo creo que hizo cuentas y al hacer cuentas no le salían no le cuadraban y y pues prefirió rendirse vámonos al segundo duelo donde el Chadol donde el Chadol parece actriz porno Mario González nomás tres minutos duró sí ni mi ex se movía tan rico te dijo que no pagaras las cinco chat giro ctm chicos saludos para el tribichamba tribichancro saluditos desde colima para miguel ángel va a activar Chadol Fusion ya le clavaron una una Bailer ahí al al poderosísimo Alistair López para que no ande haciendo ni añadiendo nada ese Alistair ha sido mermado por ese ese trapito Bailer y van a ser Chadol Fusion va a llegar va a llegar la Winda hija de mi Winda al campo va a setear uno le pide que partan que barajen el deck ya barajen ya barajen ya barajen se Orozpe se acaba de conectar y va ganando el tribigada 1-0 van a ser Tenki y se viene combito combito de los de los tribigate va a activar perfecto ah cabral que pedero que me sigo saludos desde Zacatecas me gustan mucho tus videos el Sergio híjole te estás ganando bien a tus CTM al tiro no sé que hiciste ahí hay un CTM checo no sé no sé a cuál a cuál estén diciéndole saludos a Edgardo Albu Uchiha y su deck Shadol de Espía para que no ande brickeando saluditos saludos cordiales de Hueco Luna desde Guadalajara y el de Espía despistado ¿podría ser el fin del wind de araña? no sabemos uy los va a fusionar va a activar efecto de la de la va a leer va a leer la nueva el Shadol que acaba de llegar el Shadol de Fuego creo que es la que niega una convocación ¿verdad? niega una convocación especial o nomás una convocación una convocación especial va a ser pot Arturo RG saluditos y bendiciones para su deck UA para que no ande brickeando desde la Ciudad de México Jesús Muñoz saludos saludos mi Jesús Muñoz va a setearle uno uy le terminó el turno no lo puedo creer marca fases está mi main va a pasar a batalla y le va a pegar 2450 es el Shadol de Fuego intimidando por completo al intimidando por completo al 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 Tri Brigade hace normal y va a clavar efecto de 4 oh y le clavan una no mames Tri Brigada donde te sentaste maldita sea contigo y no no puede hacer nada Tri Brigada batallando demasiado va a activar efecto del del Nerval en cementerio para añadir saludos llamen una ambulancia pero no para mi el Shadol Noel Martínez salúdame y bendiciones para el deck altergaze de Ignacio Palenzuela salúdame maldita sea van a ser convocación especial llega efecto de la kit Alfredo Alonso pregunta que si es legal mirar las removidas es legal solo para el dueño de la foto para los demás es ilegal verle las cartas removidas boca abajo sí claro las cartas removidas boca abajo saludos desde Guatemala CTM Chadol Eldin Campos saluditos mi hijo va a activar efecto va a removerle dos le dice que sí quien llegará llegará la la far ahí está la link dos de los Tri Brigada efecto para convocar especial tremenda tremenda tremendo spam del jugador Tri Brigada CTM playas de Bolivia sobre todo a los sobre todo a los surfistas CTM a los surfistas de Bolivia mi oponente es solidario y me quita la guinda sí no sé por qué se la quito main 2 todo 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 bañado en yogur llega el Zeus efecto para negar la convocación calcruz el hashtag me ganaron los mutant efecto de la link dos para robar y guardar una ya roba ahora le falta guardar noel martínez hashtag soy de Perú y gano le cede turno marca fases están bien va a intentar pasar a batalla y antes de que pase a batalla antes de que pase a batalla va a revivir un un bestial hada un bestia un bestia guerrera nivel 4 o menor Andy Morrison el Zeus con garrote no alcanzó a tocar el campo ya ya convocan al nerval va a activar efecto le pegan al nerval efecto del nerval va a añadir no no lo puedo creer al Zeus le rompieron el garrote si Daniel Valadez escondan sus perros que el furro anda violento uy eso si eso si es peligroso gente nuevo movimiento gente que se siente atraída por los por los animales ah no ya existe son unos furros saludos para Kerry para Kerry copito un fuerte abrazo para él uy uff le oh mames efecto para removerlo donde te sentaste chadol en estos momentos el chadol está sintiendo el terror no mames ya ya es juego se acaba el juego muy violento jugador chadol porque te deshiciste de la guinda jugador chadol pues le iba a remover iba a remover 4 llegaba ese güey la removía nomás tenía 3 pero igual si llegaba como veía 3 era rugar luego el lingo en 4 no la removía pero solo puede hacer un especial pero igual el rugal se la chingaba por batalla yo tomo rugal tiene más 3 pero le pegaba pero pues ahí tenía la super poli para llevarte ahora sí César Fernández ya le preguntamos por qué se quitó la guinda y dice que le dio ansiedad el men de los tribrigada dijo que ha jugado mucho tequino y el rugal le di ansiedad si si estuvo difícil bien se acaba el duelito hay hubo cosas que no entendimos se acaba el duelo gana el tribrigada muy fácil apenas en 12 minutos el tribrigada se lo culió bien rico y el chadol se movió demasiado demasiado rico van a los burros Juan Carlos el mendias cambió al orcus por una mujer Misael Villanueva la guinda era su única esperanza y la dejó ir Nieves de Limón hashtag me quito a la guinda Andy Morrison suéltame que me lastimas Fernando Martínez saquen el topper que hay para llevar Cal Cruiser bien se acaba el duelito gracias a todos ustedes por estar con nosotros yo los dejo y los veo en el siguiente video adiós